hola qué tal si os gusta mi canal suscribíos y darle like al vídeo bueno pues vamos a desmontar las mentiras de matita de romero que es otro mentirosillo bueno vamos a ver no le cogiste el teléfono lo recuerdas no es que yo no le cogí el teléfono te invitó y qué pasó yo la última vez que hablé con mi sobrina rocío fue la tv movie de televisión no te llamó vamos según tú y así sí que me había llamado para lo del escudo para lo del sello sí y qué pasó pero no ponía rocío carrasco ponía y porque sabes que era rocío carrasco porque ha dicho ella no pero si ella no ha cambiado de móvil cuando la pregunta ha dicho no a mí no me ha llamado ella llamó a todas las exactamente y tú sabes que te llamó pero porque lo sé porque no porque tú mismo le has contado mi sobrina llamó a toda la familia a toda vuestra familia los muedanos para invitaros a lo del sello de rocío y ninguno le hemos cogido el teléfono yo esperaba una invitación por escrito hay que ver de verdad él quería una invitación por escrito bueno pues vamos a ver lo que dice ahora a lo mejor si vienes asistido todos no estaríamos hablando en este momento no puede ser puede ser que anteriormente ya ha dado un pago de ciego y ha hecho las cosas muy mal con nosotros que lo ha visto desde la distancia hubiera sido ya para ellos todo lo que era o sea que para los del sello lo del sello en realidad sí que les llamó él dice que no sabía que le llamó y que no sabía quién era pero sí que sabía quién era dice que le devolvió la llamada y que no se lo cogió rocío cada vez dan una versión diferente y fueron incapaces de ir a lo del sello que era un homenaje para su hermana al tener un sello de correos no fueron aunque les llamó claro pero ninguno fue sigue matita de romero que hoy se ha lucido se ha lucido bien aquí tenemos otro vídeo venga vamos a ver al señor que se ha lucido y a ver para empezar no fue una pelea rocío carrasco no se peleó con su hija su hija fue quien la agredió y que yo recuerde siempre había dicho que no le había dicho nada a rocío que él se enteró llamando a la de la trenza ahora dice que sí que su sobrina le dijo su sobrina se lo contó y hasta que no lo vio en vanitatis no llamó a la niña pero llamó a la niña para enterarse cómo había sido la historia pero a la sobrina no la llamó para ver cómo seguía cómo había que había pasado solo cuando lo vio en vanitatis llamó a rocío flores increíble que esta gente sea familia de de rocío increíble seguimos matita de romero 3 no no les hacía falta menos mal vamos a ver la albacea era ana iglesias que era de las mejores amigas de rocío jurado y dice que lo que no es normal es que una alba que la albacea quisiese barrer a la rocío carrasco pero si era la hija de la persona que había fallecido no va a querer barrer para vosotros que erais el cuñado el hermano pero que que hermano espera heredar de de su hermano solo vosotros y todavía que querías que la albacea tirase más por vosotros que por la propia hija es que estáis todos fatal fatal de lo vuestro ay claro porque conoce ay el cuñado en libretas ah buscados la vida que eso es lo que tenéis que hacer buscados la vida que increíble increíble que esa señora nunca ha hablado nunca ha dicho nada esa señora y ahora dice que la albacea seguro que se lleva un dinerito vale bueno aquí lo que dice Kiko Hernández yo soy de la familia Camila llama ese cada uno llama cuando tiene que llamar y cuando le sale no llama llama si llama no le va a coger el teléfono uy la Marta Flores ella no quiere tener nada 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 que ver con el ser este con el con el con el es de Olga el ex de Olga Moreno de Olga Moreno por todo lo que le hizo por todo lo que sufrió claro no tiene no quiere saber absolutamente nada yo lo entiendo se ha bloqueado psicológicamente y todo lo que tenga que ver con esa persona dice uy bueno no se ha bloqueado perdona es una persona que a ella le ha hecho daño por supuesto por supuesto gente que tiene la relación eso es claro Antonio David ha estado viviendo con Gloria Camila casi un año en su casa de Fuentes entonces yo no quiero tener nada que ver con una persona que ha estado viviendo cuando sabía perfectamente que a mi según ella me había maltratado exactamente y acoger en tu casa a un señor que me ha maltratado y aquí hemos dicho porque la familia no ha racionado yo entiendo los silencios de los cobardes los entiendo porque muchas veces no te quieren meter en líos claro pero de ahí a tener buen rollo con una persona que sabes que sabes porque tu hermana antes de morir se fue a Argentina a decirlo mi Antonio David le da un maltrato terrible a mi hija eh lo sabía tu hermana Amador lo sabía tu cuñada lo sabía todo el mundo y habéis callado vale que lo entiendo que os calléis pero ya de ahí a estar comiendo eh eh en un restaurante y a estar llevando de puta madre no lo entiendo y rocio un carasco tampoco no ni la gente normal tampoco lo entiende mira aquí Gloria Camila Antonio David tiene mi apoyo incondicional y luego dice que ella no se posiciona con nadie vamos a ver aquí este vídeo una hermana una hermana muy unida con una relación muy especial a a Rocío jurado y en un momento de terminar de su vida que engañaron a Rocío Carrasco su tía Gloria esa querida es tan buena su hermana su hermana con su habitual generosidad pues atiende esa necesidad y hacen pues un acuerdo de de dar a cambio una serie de acciones finalmente esa es la cantidad que quedan Rocío se la presta pero según esta fuente eh las acciones nunca llegaron a nombre de de Rocío jurado y ahí quedó todo este es uno uno de los motivos que insisto parece que Rocío Carrasco va descubriendo con el tiempo el punto de inflexión desde luego es la herencia pero además de esto os acordáis del polémico pozo que eh el propio eh amador moderano dijo en sus memorias que Rocío Carrasco lo había vendido sin avisar a nadie que les había hecho mucho daño el de la finca de los naranjos el único agua que llegaba a la finca y que era era necesario era vital pues bien eh ese pozo era de Pedro Carrasco que estaba situado en una finca eh parte de la finca colindante a los naranjos cuando el propietario de esa finca decide eh eh de quién es ese pozo y por qué tiene que eh que venderlo se da cuenta que no está su nombre de Pedro Carrasco se pone en contacto directo el descendiente claro del primer del primer propietario se pone en contacto con Rocío hija y es cuando Rocío descubre que pasa con este pozo es el pozo este está al nombre de mi padre y nadie me lo ha dicho dónde está el motivo de fricción eh de Rocío con su tía Gloria que al parecer según esta información Gloria Gloria Moedano sería eh la única persona que tenía la copia de ese contrato y que nunca se lo desveló a su hija a su sobrina por eso ahora es de Rosa Benito en salva me recuerdo que decía cómo nos estaban dolidos por qué no nos avisaron vender no es que la que estaba dolida era ella ellos no le avisaron nunca que eso era de su herencia y que formaba parte de su herencia que nunca nunca le llegó por qué de la herencia de su padre esta es la novedad de la herencia de su padre y toda la vida repitiendo lo del pozo que le habían quitado el pozo mira eh buenísima María Laia buenísima la foto y ahora también por aquí he visto antes albita quiero poner albita porque ha estado genial genial también genial mi Alba vamos a escuchar pero es que yo no puedo bueno pues ya está se acabó que si pero que que ya está o si me enfado porque yo es como todos contra mi no no yo puedo tener otra opinión pero pero quien te ha dicho que no la te y la respetamos la respetamos pero no la respetáis si no no hables esto no argumentes así no yo no he dicho eso no le dejo eso que digas es barbaridad yo lo único que he dicho muy bien los estudios no van vinculados con la educación calla Marta López pesadita a pequeñesa que digan que cojan un libro venga hombre por favor no nadie ha dicho eso he dicho que no papi bueno pues se siguen desenmascarando Amador es lo más mentiroso que que ha pisado la tierra y mira otro Ortega Cano mira el camioncito que llevaba cuando cuando se fue de Monte Alto el hombre que se fue con un atillo y nada con cuatro cositas pobrecito mira el pedazo de trailer un pedazo de camión pero según él se había ido con una furgonetilla y se ve que metió sus cositas en una mini bolsa de los pobres niños y se fue allí debajo de un puente aquí está la realidad bueno pues seguiremos mañana si os ha gustado me repito un poco pero dale like bueno hasta luego hasta luego